Estamos acá con... ¿Cuál es tu nombre? Mirko. Mirko, Mirko, ¿qué edad tienes? 24. 24, oye. Mirko me comenta que tiene un dolor cervical. Ya, pueden ver la expresión en la pegadera, porque está doliendo. Posiblemente ha hecho alguna fuerza mal hecha que haya hecho, o está durmiendo necesariamente más. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a detectar dónde está tu desviación. Tercera y cuarta vértebra cervical. Bien. Atentos, chicos, al salido. ¿Sola, suena? Suelta, relaja, Mirko, relaja, relaja. Mantente ahí. Bien, vamos a seguir avisando a Mirko. Mirko tiene una desviación de pelvis. Por eso muchas veces orinamos y nos duele, o sentimos que nos duele aquí, al levantar la pierna. Posiblemente sea una desviación de zona pélvica. Así que a mí me invito a que se palpen justo en la zona inquinal, justo ahí. Si, metan su mano, si hay dolor, posiblemente haya algo ocurriendo. Mirko, la otra pierna igual. Mirko tiene bastante buena elongación, ya, por lo cual no le va a ser tan molesto. Entonces, Mirko, toma aire. ¿Dólió tanto? Ya. Se sentó la sensación, Mirko, un pequeño malestar. Pero ya te toca ahora. ¿Duele? No. ¿Duele? No. Vamos a regresar al cuello ahora que estabilizó. ¿Duele? No. ¿Duele? No. ¿Duele? No. Ya no hay dolor cérvica. Siéntate hacia acá. Muchas veces cuando tenemos un dolor cervical, nuestros hombros se han visto afectados. Pues miren. Se ven afectados. ¿Ya? Porque se van rotando hacia adelante. Entonces, queremos una postura, digamos, un poco eriquida. ¿Ya? La postura correcta debiese ser hombros alineados y, digamos, esternón hacia afuera. No. Suelta. Relaja. Relaja. Vamos con el otro Mirko. En la última. Suelta. Relaja. Suelta menos. Relaja. Suelta. Mirko, acústate por abajo. En Mirko podemos ver acá un pequeño lomo, ya os coroba. El término correcto es un aumento de la curvatura de cifosis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a corregir, vamos a quitar las presiones y luego le vamos a preguntar a él cómo se hace entonces. Toma aire Mirko, bota. Toma aire, bota. Relaja. Suéltame, suéltame. Relaja Mirko. Mirko, siéntate, ponte de pie a ver cómo se sienta. ¿Te duele algo, Mirko? No. Ya. ¿Recomienden el servicio? Sí. Ya amigos, que estén bien. Un gusto que hayan visto este video. Compártelo y tendrán un descuento. No, recuerdo que no veo bien. Ya tenemos ahora. Cuando la fibra se desvor. Mirko, siéntate tu da una Zahl de pie a ver. No. enzisco.